El encuentro Memoria, Verde y Justicia Encuentro que desde hace 21 años, colectivo, que desde hace 21 años viene convocando cada año a esta marcha colectivo que nació en 1996 que está formado por Organismo de Derechos Humanos, organizaciones sociales, organizaciones sindicales organizaciones políticas y que siempre se ha determinado como independiente independiente del Estado, independiente de los distintos gobiernos que desde 1996 se fueron sucediendo en nuestro país Este año tiene un significado especial por los acontecimientos que estamos viviendo por el gobierno que tenemos en estos días La convocatoria para el 24 de marzo tiene como ejes que son 30.000 los compañeros detenidos desaparecidos que fue un genocidio que se está tratando de ningunear desde las esferas del gobierno contra la impunidad de ayer y de hoy por no a la reconciliación no al ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores cárcel común y efectiva a todos los genocidas y el juicio y la cárcel y la condena perpetua del exgeneral Milano La intención del encuentro en memoria, verdad y justicia es como siempre marchar de congreso a Plaza de Mayo Convocamos desde las 13 horas en Avenida de Mayo y Salta con actividades culturales de murgas y colectivos teatrales para organizarnos, encolumnarnos a partir de las 15 horas para marchar hacia la Plaza de Mayo También va a estar presente la radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos y en esas dos horas entre las 13 y las 15 hablaba de murgas, de colectivos teatrales y de la nueva confección de las siluetas del armado de las siluetas para marchar hacia la Plaza siluetas que ya se hicieron el viernes pasado y que tenemos que terminar de confeccionar La intención es entrar a la Plaza alrededor de las 16.30, 17 horas ese es nuestro propósito Algunas de las otras consignas que estamos refiriendo por las cuales vamos a marchar es no a las teorías de los demonios no a la fragmentación de los juicios la apertura de los archivos de la dictadura la apertura de los archivos como siempre hemos pedido la restitución a la identidad de los jóvenes apropiados la aparición con vida de Jorge Julio López justicia para investigación y justicia para el asesinato de Silvia Zupo Y las consignas referidas al hoy cuando hablé del ajuste, los tarifazos las paritarias sin techo por unas paritarias sin techo no a la criminalización de la protesta no a los protocolos represivos la derogación de las leyes antirepresivas de las leyes antiterroristas la libertad a todos los presos políticos incluida la libertad de Milagro Sala no olvidemos que tenemos compañeros obreros, petroleros en el sur de nuestro país condenados a cadena perpetua no a la baja edad de imputabilidad no a la criminalización de la juventud no a las BNU de los inmigrantes y no al gatillo fácil de las policías provinciales no al pago indiscriminado de la deuda externa allá marcharemos con estas consignas con esta bandera ya que estamos presentes la mayoría de los integrantes del encuentro Memoria y Verdad y Justicia las fuerzas que lo componen quería aprovechar para que nos manifestemos en contra de la agresión que sufrieron Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel en el día de ayer en el aeroparque como todos sabemos ellos fueron a hacer una acción a las Islas Malvinas para reclamar que se identifiquen los cuerpos que todavía no estén identificados y se enfrentaron cuando llegaron al aeroparque con una banda que los recibieron al grito de que los caídos en Malvinas son soldados caídos por la patria la bandera y demás cuestiones a lo que Norita y Adolfo se encargaron de explicarles de que en realidad lo que ellos el reclamo sigue siendo el mismo que es la identificación de los cuerpos bueno, en ese sentido creo que todos estaremos de acuerdo y lo manifestaremos seguramente en la confección del documento que se vea en la Plaza de Mayo por otro lado quería también informarles que a partir de este contacto que tuvimos con ellas Mirta Baravalle y Norita Cortiñas como de costumbre van a marchar en nuestra columna esto para que quede claro que las madres marchan con nosotros también todo lo que Osvaldo acaba de mencionar en cuanto a lo que significan las consignas todos sabemos de que esto se vuelca en definitiva en el documento en forma más esplareada o sea, cada uno de estos puntos se esplare en el documento y eso es lo que se va a escuchar en la Plaza y es lo que en definitiva a partir de la lectura y lo que es la evidencia es lo que no permite que se hagan actos en común o otras propuestas que hubieran en un determinado momento en la medida de que nuestros reclamos abarcan no solamente la actualidad de hoy en día sino que también abarcan el pasado inmediato y el pasado anterior entonces respecto de esto queremos manifestar de que en un principio y como todos conocen nuestra convocatoria era sigue siendo desde un principio lo muestran los afiches desplegados en la calle y por medio de difusión estaba convocada la una del mediodía y el sector que organiza la otra marcha había planteado en su momento y a posteriori de lo que nosotros habíamos manifestado hacer una marcha a las 14 horas cosa que revirtieron en el transcurso de la semana pasada entonces en vez de espaciar lo que decidieron es colocarlo en el mismo horario y como de costumbre en la mitad del camino entendiendo que nosotros nos movilizamos de congreso a Plaza de Mayo con más una advertencia en el sentido de que esta vez a diferencia de situaciones anteriores no es solamente la avenida de Mayo la que van a tratar de hegemonizar sino que también son las diagonales por lo tanto el acceso a la plaza nos lo comunican como restringido entonces por eso nosotros hemos corrido esta tratando de evitar digamos cualquier roce y cualquier tipo de provocación hemos corrido nuestro inicio de la marcha hacia las 3 de la tarde hemos puesto un plazo incluso superior al que habían puesto ellos de las 14 horas inicial hacia las 13 para evitar este tipo de conflictos y tratar de ingresar a la plaza y leer nuestro documento a las 16, 30, 17 horas a más tardar o sea que nos podamos retirar todos a nuestro destino con la suficiente tranquilidad y comodidad de haber hecho el acto y que nuestro documento sea real hecho si esto no debería ser así no responsabilizamos al otro sector a los organizadores de la otra marcha acerca de cualquier clase de incidente que se produzca la intención del encuentro memoria verdad y justicia es no aceptar las provocaciones y tratar de eludir todo tipo de agresión ¿correcto? lógicamente la seguridad va a estar dispuesta para garantizar la seguridad de los compañeros de las columnas como a costumbre como hacemos todos los años pero en esta circunstancia en la que aparentemente la la intimación a que nosotros corramos nuestra nuestra marcha tuvo estas características autoritarias por así decirlo este bueno merece una especial atención en este año que es un año electoral comprendamos de que esto acá no se juega solamente el hecho de la marcha del 24 sino el contenido político que le quieren dar estos sectores entonces haremos desde la comisión de organización y seguridad todos los esfuerzos para de que la marcha se desarrolle con la máxima de las normalidades y como dije recién repito tratando de eludir cualquier tipo de provocación o agresión entonces nuevamente insisto si esto no llega a ser así responsabilizamos directamente a los convocantes a la otra marcha porque no va a salir de este espacio ninguna clase de provocación ni de agresión es más lo estamos demostrando con el hecho de haber corrido nuestro horario a un espacio que permita convivir a aquellos que quieren manifestarse en el repudio al 24 de marzo y al golpe genocida del 76 reiteramos lo que hemos sostenido siempre desde que suelen haber dos marchas de que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a decir lo que tenga que decir en la plaza de mayo aparentemente no es de similar lectura por todos los sectores en este sentido siempre se nos ha querido imponer una limitación no es novedoso pero siempre hemos también logrado hacer nuestro acto aún en las condiciones más adversas entonces esta adversidad que vamos a enfrentar este 24 de marzo seguramente será menor que otras porque bueno las condiciones políticas también han cambiado en el país y entonces nos resultan de alguna manera un poco más favorables aplausos 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 aplausos